Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida y ocupada rápidamente por las fuerzas del eje en abril de 1941. El país fue desmembrado y dividido entre Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria, con el establecimiento del Estado Independiente de Croacia, un régimen títere fascista. La ocupación desató una intensa resistencia, liderada principalmente por dos grupos, los partisanos comunistas de Josip Brostito y los Chetniks, monárquicos serbios de Draza Milájovic. Además de luchar contra los ocupantes extranjeros, estos grupos también se enfrentaron entre sí, resultando en una guerra civil interna. El conflicto estuvo marcado por horribles atrocidades y genocidios, especialmente perpetrados por los Sutacha, el movimiento ultranacionalista y fascista croata contra serbios, judíos y gitanos, así como por represalias de otros grupos. Las pérdidas humanas fueron enormes, las cuales se estiman en 1,5 millones de muertos. Al final de la guerra, los partisanos lograron liberar Yugoslavia y establecieron una República Socialista Federal bajo Tito, que mantuvo la unidad del país durante la posguerra. En el vídeo de hoy descubriremos un poco más acerca de la participación de Serbia en la Segunda Guerra Mundial y sobre la antigua República Federal de Yugoslavia y su incuestionable líder, Tito. ¡Vamos a ello, diligentes! Pues bien, una muestra de lo que estaba hablando hace un momento. Nos encontramos con el campo de concentración de Sagmister, también conocido como el campo de concentración de Semlin. Este fue un campo de concentración nazi que en ese momento formaba parte del estado independiente de Croacia, estado títere de los nazis. Hoy en día esto forma parte de Serbia, de Belgrado, pero durante la Segunda Guerra Mundial esto perteneció al estado de Croacia. Esto es todo lo que queda de este campo de concentración. Durante su funcionamiento el campo fue administrado por las SS y la Gestapo y se estima que murieron entre 20 y 25 mil personas. Al principio estaba destinado para encerrar y asesinar a judíos serbios, pero con el paso del tiempo también fue utilizado para encerrar a partisanos, prisioneros políticos y otras minorías. El campo de concentración fue liberado en mayo de 1945 por las Fuerzas Partisanas y el Ejército Rojo. ¡Qué tujones! Estaba viendo la placa esta que está en conmemoración de los muertos en el campo de concentración y hay dos perros ahí durmiendo. No creo que sean unos perros ahí salvajes ni de coña. Están ahí tranquilos durmiendo, de hecho me han visto y no han hecho nada, pero joder, me ha acojonado un poco, no voy a mentir. Ya sabéis que las traducciones no son siempre exactas, a veces hay algún fallito, pero pone En 1941 la Gestapo Alemana estableció un campamento en la zona del antiguo terreno de ferias. Un terreno de ferias donde con la ayuda de traidores locales, más de 40.000 personas de todos los países de nuestro país fueron cruelmente torturados y asesinados. En Yugoslavia el pasaporte yugoslavo era básicamente de los más poderosos del mundo porque podían viajar tanto a los países occidentales como a los países socialistas. Lo mismo a la hora de recibir turismo. A Yugoslavia viajaban tanto turistas occidentales como de los países socialistas. Es que Tito era muy respetado en Occidente, la principal causa porque rechazó totalmente el stalinismo, rompió relaciones con la Unión Soviética, sobre todo con Stalin. En 1948 tomó una vía independiente del socialismo. Se dice que Stalin intentó asesinar varias veces a Tito. Se intentaron multitud de ataques terroristas contra Tito y también se cuenta que Tito le mandó una carta en la que decía Deja de enviar gente para matarme. Ya hemos capturado cinco de ellos, uno con una bomba y otro con un rifle. Si no dejas de enviarlos, enviaré a uno y no necesitaré enviar otro. Fucking Tito. Este gigantesco edificio es el Palacio de Serbia. Fue sede en Belgrado del Consejo General Yugoslavo en la época comunista y hoy en día alberga varios ministerios. Fue aquí donde Tito organizó la primera cumbre de movimiento de los países no alineados con los dos bloques de la Guerra Fría. Como ya sabéis, en la Guerra Fría estaba la OTAN y los países socialistas, el Pacto de Varsovia. Y Yugoslavia, después de lo que hemos contado, de que rompió relaciones con Stalin y con la Unión Soviética, pues creó eso, el bloque de los no alineados, que eran como los que se mantenían neutrales y no querían posicionarse con ninguno de los dos bloques. Yugoslavia estaba compuesta por seis repúblicas. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. Y dos provincias autónomas dentro de Serbia, Kosovo y Vojvodina. Cada república y provincia tenía su propio gobierno, parlamento y presidente. Tito mantuvo un fuerte control personal sobre el país y su administración. Como presidente de Yugoslavia y líder del Partido Comunista, promovió el equilibrio entre las seis nacionalidades del país, siete contando los albaneses de Kosovo. Los idiomas oficiales a nivel federal eran el serbocroata, el esloveno y el macedonio. Y a nivel regional, el albanés en Kosovo y el húngaro en Vojvodina. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando los países han independizado? Los países donde se hablaba serbocroata, pues han creado su propio idioma, por así decirlo. ¿Cómo es esto? Vale, pues, por ejemplo, en Serbia se habla serbio, en Croacia se habla croata, en Montenegro se habla montenegrino y en Bosnia se habla bosnio, pero realmente es el mismo idioma. Es como si, no sé, como si en Argentina dijeran que hablan argentino y en México que hablan mexicano. ¿Y esto por qué? Para reivindicar su identidad nacional, pues dicen que eso, que tienen una lengua propia. Vamos, que la gente es consciente de que eso es política y tonterías, y que todos hablan el mismo idioma. Aquí detrás tengo el Museo Socialista, y ahí, un poco más arriba en esa colina, se encuentra el Museo de Yugoslavia, donde también podemos encontrar el mausoleo de Tito. Así que nada, diligentes, vamos para allá. Aquí podemos ver los distintos escudos de armas de las seis repúblicas socialistas que tenía Yugoslavia y también el de Yugoslavia. Tito mantuvo la paz entre las diferentes etnias de Yugoslavia contando una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial que destacaba como todos los pueblos del país lucharon juntos contra los nazis y fascistas. Esta versión resaltaba la cooperación y sacrificio de todos, minimizando los conflictos y tensiones étnicas que realmente ocurrieron. También se desestimaban los crímenes cometidos por grupos específicos para evitar resentimientos y mantener la unidad. Es decir, metió toda la basura debajo de la alfombra para ocultarla, cosa que funcionó con él en vida, pero que terminó saltando por los aires unos años después de su muerte. Llama mucho la atención que exista un museo donde se ensalzan las virtudes del dictador y se convierta en un lugar de culto y peregrinaje. Es algo impensable en otros países excomunistas o en cualquier país que ha sufrido una dictadura. Un dato muy curioso es que en el momento de su muerte el funeral de Estado que tuvo fue el más multitudinario hasta la fecha. Aquí hay un cuadro de, justo lo que he dicho, del funeral de Tito, representantes de muchísimos países. Asistieron más de 200 delegaciones de 128 países, siendo en su momento el funeral de Estado con más asistentes de la historia, incluyendo cuatro reyes, 31 presidentes, seis príncipes herederos, 22 primeros ministros y 47 ministros de relaciones exteriores. Tito fue enterrado en la Casa de las Flores, la cual se ha convertido en un sitio de peregrinación y memorial donde la gente todavía visita para rendir homenaje. Podemos incluso ver cómo existe un libro de condolencias para que los visitantes dejen una dedicatoria escrita a Tito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.